DJ, tócame una salsa. Ella lo que quiere es salsa, ella vino a la conquista, así que llévala a la pista y deja que mueva su falda, oye. Ella lo que quiere es salsa, ella vino a la conquista, así que llévala a la pista y deja que mueva su falda, oye. Entra a la disco con corte de Figuera, con ese baile en de cadera, tan dispuesta que la bailen toda la noche entera. Cúcala, cúcala, que sale pa' afuera, quiere que le pongan salsa, que le pongan salsa, ni roma, se fichureo, ni botella, ella solo quiere que le de lo de ella es salsa. Ella lo que quiere es salsa, ella vino a la conquista, así que llévala a la pista y deja que mueva su falda, oye. Ella lo que quiere es salsa, ella vino a la conquista, así que llévala a la pista. Y deja que mueva su falda, oye. Salsa, bravo, aguillate de lista, soy tu pirata, ready a la conquista, viento en popa, tierra a la vista, yo voy a dejar caer el ancla contigo en la pista. Dejo el tumba aunque te agarre y te atrapa, y te saca lo de calle y de guapa, tú quieres rumba con tu papa, que esta noche tú no te me escapas. Y ve, la morena de ojos claros su cuerpo exhibe, cuando baila mi guaguanco todo la persigue, porque carga un tumba o como una estrella de dinero, ya que salsa es su adicción. Oye mira como va, entre medio la gente, tú seas bonita, sensual y decente, diré un paso de baile que me daña la mente, buena mi salsa tiene el ingrediente, me gusta, tata, buena venganza. No tengo el peor que tu falda levanta Traigo una rumba pa' ver si la aguanta Tu salta en la piscina o de mi que salta Quiere salsa, salsa y nada más Quiere salsa, que ella lo que quiere es salsa Salsa y nada más Salsa me pidió, y salsa le dijo Esa morena chiquitita y peligrosa No sabe hacer las cosas muy bien Oye Víctor, no fue un azuiche completo Súbelo, que por sabor borihua Ella lo que quiere es salsa Mueve la cadera con el baile de su falda Ella lo que quiere es salsa Ella quiere que la saque, que la baile, que la tire y la traiga Ella lo que quiere es salsa Lo bailotea, remetea, remetea, bailotea y no se cansa Ella lo que quiere es salsa Y deja que mueva su falda, oye Ella mueve su cadera con un toque sensual Y cuando ella llega a la pista, pone el mundo a temblar Así que llévala a la pista Y deja que mueva su falda Ella lo que quiere es salsa A fuego y señor de Puerto Jara Pal mundo Una sobredosis salsera